Un minuto en vivo desde la provincia de La Rioja, decíamos sin precedentes, con dos gobernadores, lamentablemente se producen nuevos incidentes en las inmediaciones de la Casa de Gobierno Provincial, donde recordemos, se atrinceró el suspendido gobernador Ángel Maza. Esto es lo que pasa en las calles. ¡Cállate, boluda! No sé qué, ¿dónde está mi mamá? No lo dejaré entrar. Hay madres con sus chicos, gente que se encontraba allí, manifestando a favor del gobernador y otros que estaban de casualidad y que recibieron balazos de goma como estos. Impactos que en la desesperación ante la muchedumbre dieron sobre algunas personas. Esto decía la gente. Manifestantes que quemaron neumáticos y que se agruparon frente a la sede del Ejecutivo. Mientras vemos cómo la legislatura local decidía desplazar a Maza para someterlo a juicio político. Una medida impulsada por su vice y enemigo, Luis Béder Herrera. En este tema, lo que es Casa de Gobierno. Hay Casa de Gobierno.